Las farmacias de los centros de salud y hospitales del sector salud son responsabilidad del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco y su surtimiento debe ser garantizado por el Estado y actualmente están muy lejos de surtir completas las recetas de los jaliscienses que acuden al primero y segundo nivel de atención. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, asegura que el surtimiento de las mismas está a un 85%. Yo les diría que estaremos arriba del 85% en primer nivel y en los hospitales alrededor de un 80%. Sin embargo, en un recorrido hecho por este medio a varias farmacias del OPD Servicios de Salud, no se cuenta con medicinas para el tratamiento de la diabetes como la dapaglifosina y a decir de algunas trabajadoras de estos establecimientos, se surten completas seis de cada día recetas. En cuanto a las medicinas caducas que mandó la Federación a Jalisco, señaló que fue el 6.8% del envío y no solo había medicamentos contra el cáncer, sino también para el corazón, pero la dependencia nunca lo recibió. Petersen Aranguren también habló sobre los trabajadores de la dependencia, conocidos como Anexo II, que se manifestaron este lunes porque cada año los dejan sin trabajar casi tres meses y asegura que aunque esta situación es cíclica, el origen es que la Federación no envía en tiempo y forma el dinero para pagarles. Sí, pero los recursos que se tienen, hay que entender que una buena parte del recurso que se tiene en salud es federal, no podemos trabajar sin recursos federales, es muy muy importante, además este es un anexo a un convenio que se tiene federal, necesitamos esperar a que venga el anexo y que vengan los recursos federales. Entendemos que esto es algo que sucede año tras año y es muy lamentable, pero la verdad es que ellos también entienden que esto es algo que se hace con recursos federales. Para UDGTV Canal 44, Rocío López-Gonseca.